... Profesora Estera Maris Carneiro, ¿tiene ya la Plaza de Deportes de Tranqueras conocimientos del programa oficial a desarrollarse en Minas de Corrales el próximo sábado? Bueno, sí, justamente hoy recibimos el programa que nos enviaron desde Minas de Corrales para la etapa departamental que se va a realizar el sábado 12 de septiembre durante todo el día, donde van a competir delegaciones de tranqueras, de Rivera, de Bichadero y de Minas de Corrales. En ese día está previsto que a las 9.30 más o menos lleguemos a Minas de Corrales, todas las delegaciones, y a partir de la hora 10 se comiencen las competencias, que va a comenzar con la posta de 4 por 50, después a la hora 11 las carreras de 50 y 75 metros, y esa sería la parte de la mañana. A la hora 12 se haría en el balneario municipal de Minas de Corrales un almuerzo compartido entre todos los niños de las delegaciones, y se comenzaría de nuevo por la tarde a las 14 horas con la parte de lanzamiento de bala y salto largo, y después de eso se va a ofrecer una merienda a todos los niños, y luego la entrega de premios. Y está previsto también un pequeño paseo de todas las delegaciones para conocer las minas y otros puntos interesantes de Minas de Corrales. En cuanto a la clasificación para ese evento, ¿quiénes participaron en nuestra localidad y cuándo se realizó la etapa? Bueno, nosotros hicimos acá la etapa local el miércoles, pasado miércoles 2 de septiembre, con la participación de las 3 escuelas de la Villa, la 3, la 92 y la 124. Ese día se compitió en las mismas pruebas que vamos a competir en Minas de Corrales, o sea, carreras, lanzamiento de bala y salto largo, y de ahí se obtuvieron las mejores marcas para formar un equipo integrado por alumnos de todas las escuelas que va a representar a la Plaza de Deportes en Minas de Corrales. ¿Y qué número de alumnos por escuela han clasificado? Bueno, tenemos de la escuela número 3, por ejemplo, tenemos un número de 11 varones aproximadamente y 9 niñas. De la escuela 124 tenemos 3 varones y 8 niñas. Y de la escuela 92 tenemos 3 varones y 2 niñas. Esto todavía puede variar un poquito porque esta semana estamos preparando las carreras de posta y posiblemente se agregue algún otro niño para completar las carreras de posta. ¿Los ganadores de la etapa de Minas de Corrales clasifican a una competencia regional, nacional? No, lamentablemente la etapa termina en lo departamental nada más porque en el momento no hay posibilidades económicas para seguir la etapa a una competencia nacional. Señor Lorenzo Valerio, Principal de FIMSA, Forestadora y Madreira del Norte, Sociedad Anónima, junto a nosotros.